Ahora sí, mis amigos, lo prometido es deuda y vamos a hablar de este evento que es el próximo sábado, por supuesto, que ofrece The New Children's Museum, donde ustedes deben de estar aquí, por supuesto, con toda la familia. Y nuevamente nos acompaña Gerson Martínez, manager, y Mayra Chávez, artista. Gracias una vez más por recibirnos. Y bueno, platícanos acerca de Mass Creativity. Bueno, al museo estamos muy emocionados de presentar por quinto año consecutivo nuestro evento Mass Creativity. Y Mass Creativity es un grupo de talleres que se han venido efectuando en los últimos meses en la comunidad de San Diego y se culmina con este magno evento el día 24 de junio, sábado, completamente gratis para toda la familia. Y vale resaltar que en los últimos cinco años hemos logrado alcanzar a 12 mil personas que han tenido acceso a arte, a talleres, a información, a entretenimiento, y pues aquí los esperamos. Súper importante fomentar el arte, sobre todo a los pequeñitos, de alguna manera alejarlos de vicios y demás con cosas productivas como en este caso Mass Creativity les ofrece. Así que platícanos mi querida Mayra, ¿qué es lo que está ofreciendo este museo en este evento por quinto año ya? Bueno, tenemos tres talleres que hemos diseñado. El primero es un par de paredes musicales incluyendo instrumentos que la gente va a poder tocar. La cortina que presenté anteriormente de mi comunidad es. Y los seis diferentes estructuras que vamos a tener afuera, más acuarelas que la gente va a poner, va a poder pintar. Además de eso vamos a tener varios shows, incluyendo ballet floclórico y danzas filipinas y también comida. Excelente. Imagínense nada más el jarabe tapatío aquí. Por supuesto ustedes deben de venir, deben de disfrutarlo. Una vez más, mi querido Gerson, recuérdale a toda la gente el día y la hora para que todos estén aquí. Claro, el sábado 24 de junio. Les recuerdo completamente gratis para toda la familia. Habrá música, comida. Es un evento especialmente para que la familia venga a compartir y estamos muy accesibles a la línea verde del trolley. Y es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí los esperamos. Perfecto. Pues ya lo saben, aquí los esperamos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Gerson, Mayra, que este evento sea todo un éxito, que supere las metas de cada año, que cada vez es más gente la que está aquí. Así que este año no será la excepción. Así que ya lo saben, amigos, aquí los esperamos de New Children's Museum. No se vayan de buenos días, todavía tenemos mucho más. Yo me despido, los veo el día de mañana. Vamos. Acá te esperamos, Yaneth. Aquí estamos ya listos. Qué padre, San Diego.